Hola, soy el oficial Fayura y actualmente estoy asignado al equipo de SWAT. He estado trabajando en la oficina del aguacil del condado de Harris durante cuatro años. Creo que el mes de la herencia hispana es importante porque ofrece la oportunidad de celebrar y también de aprender la diversidad y la resiliencia de los latinos americanos. Creo que también reconoce las contribuciones que nosotros damos, no solamente al lugar de trabajo, pero también como la nación. Les quiero desear un feliz mes de la herencia hispana y gracias por todo su trabajo.